Continúa la implementación del modelo de alternancia en todo el país, la estrategia para brindar a nuestros estudiantes una educación integral, con bienestar y seguridad. En Pitalito, Huila, el 90% de las instituciones educativas ya regresaron a las aulas y el Ministerio de Educación trabaja de la mano con las autoridades locales para llegar al 100%, no solamente en el municipio, sino en todo el departamento. Hemos desarrollado, no solamente desde el comité de alternancia, sino un plan de alternancia en el municipio de Pitalito, todo ese marco de gestión y esa carta de navegación para que nuestros niños y nuestras niñas regresen nuevamente a los colegios. Es importante tener esa cercanía con ellos, no ya detrás de la cámara, sino digamos que directamente. Él me dice, mami, el tiempo que paso frente a un computador no es lo mismo, las clases no son lo mismo, me hacen falta mis compañeros, me hace falta interactuar, me hace falta mi profesor. Lo que yo más extrañaba de mi institución era venir acá a compartir con mis compañeros, mis profesores, sentir que cuento con ellos. Sentí mucha alegría, pues ya llevamos mucho tiempo en casa estudiando virtual y pues de alguna manera estar con nuestros compañeros nos hace sentir un poquito acompañados. El gobierno está comprometido con el retorno a la presencialidad en alternancia, siempre teniendo en cuenta el monitoreo del Ministerio de Salud. Juntos trabajamos para dar a niños y jóvenes del país esta oportunidad. Yo me uno a la alternancia. Yo me uno a la alternancia. Yo me uno a la alternancia. Yo me uno a la alternancia.